Amigos de Forradurosa, me cuento con la primera gran actriz que tenemos aquí en el Ecuador, con Azucena Mora, que muy pronto me va a cumplir los 45 años del Teatro del Junglar. Así es, efectivamente, 45 años desde que se fundó el Junglar. Una etapa que hay que hablar antes del Junglar y después del Junglar. Hoy en día me va a cumplir con los 45 años. Bueno, nos hemos... Primeramente siempre estamos unidos. Sí, hemos seguido trabajando. Luego, cuando nos separamos como Junglares, cada uno ha seguido en su trabajo, pero en los diferentes grupos y en diferentes obras. ¿Usted cree que hoy en día, cómo es la tradición de hoy, con la anterior, con los años atrás? Bueno, ahora hay un público ya para el teatro. Ahora ya la gente cuando habla dice, vámonos al teatro, sabe que van a ver una obra de teatro. Antes la gente decía, vamos al teatro, preguntaban qué película vamos a ver. Confundían el teatro con el cine, pero ahora ya no, ya hay una cultura teatral. Hoy en día ya la gente consume más teatro, como antes no lo hacían. Cuando nosotros comenzamos fue bastante difícil. Nosotros éramos más los actores que el público, pero poco a poco, o sea, continuamos, 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 hasta que llegó hoy aquí el Superstar y teníamos que hacer tres, cuatro funciones al día, porque el público esperaba ahí hasta que se termine la función para que se les venda las entradas para la otra función. Y una obra que ha recorrido varios países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Buenos Aires, ya en Mendoza. Realmente es una obra que ha recorrido bastante. ¿A ustedes no les molesta que todavía la se han recorrado con su personaje de tal para cual, como Petita Pacheco, no? Bueno, bueno, sí, a la gente le han gustado mucho los personajes que yo he hecho en cada serie y se les ha quedado en el corazón. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Azucena Mora por tener hoy en día la fama que tiene? No, al contrario, yo he ganado mucho. El cariño del público. A mí a veces hasta me sorprende el cariño del público que todavía se recuerden de las obras y de mis acuaciones. ¿Cómo quisieron que el público recordaran a Azucena Mora? Como una mujer luchadora, trabajadora, que, bueno, fue difícil el comienzo, pero que estudié primero en la escuela de teatro, que en la primera escuela, en la única escuela de teatro que hubo, que ha habido en la escuela, en la Casa de la Cultura. Estudié a los tres años, soy graduada de la escuela de teatro, en la Casa de la Cultura, y luego ingresé al taller de Ernesto Suárez, que vino de la Argentina a dictar, y desde ahí tomé parte del grupo de teatro de Jumbales. Bueno, ¿cuándo volveremos a ver Azucena Mora, a una producción nacional? Bueno, yo creo que ya a estas alturas ya no. Yo ya, o sea, sí he hecho varias producciones nacionales, pero ya creo que ya no. Muchísimo, para mí es un placer tenerla aquí al frente mío, para mí, créame que estoy nervioso, porque yo la quería conocer hace muchísimo tiempo, y para mí, pues, yo la admiro, veía estar para la cual he visto su ser y también participó entre familias, ¿verdad? Entonces, pues, para mí es un honor que estés aquí conmigo, regalarnos un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. ¿Cómo? Un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Un saludo para Farándula Suave, con mucho cariño, con mucho amor, y que sigan disfrutando de todos los programas, no solamente de todos los programas que hacemos aquí en el país. Muchísimas gracias. A la orden para servir. Gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.